Taque de Dolores, municipio de Catorce, domingo 29 de diciembre, los zapatos a las grandiosas carreras de caballos, me vieron correr, y por la noche, gran bailazo llega, desde la Sultana del Norte, el paso de momento, los bandidos. ¡Los bandidos! La madre naturaleza sedució con tu belleza, que chulada de princesa. Además, los cadetes de Linares de César Guerrero. No sé por qué tú me desprecias, comprendo bien que soy tu estorbo. Que ya de mí nada te importa, será mi suerte, vivir así. No faltes representaciones artísticas que van a siempre, en los mejores eventos.